Este 31 de octubre se realizó el coloquio de experiencias de los comités divisionales enfocados en la salud universitaria. Con el objetivo de seguir promoviendo los estilos de vida saludables y prevenir la aparición de enfermedades no transmitibles en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se realizó el primer coloquio de experiencia de los comités divisionales del Programa Institucional de Salud Universitaria. El coordinador general de los servicios médicos de LOJAD, Ventura Moguel Pérez, recalcó que desde que el rector de LOJAD, Guillermo Narváez Osorio, llegó a la rectoría, manifestó su preocupación por el estado de salud que prevalecía en la comunidad, por lo que Moguel Pérez aseguró que la principal tarea era enfocarse en la salud universitaria. Que desde un poco a él fue en los alumnos, los peos no tienen un muy buen estado de salud, sobre todo por la cuestión del sobrepeso y la obesidad, vamos a ser claros, que ahí es una de las principales manifestaciones del estado de salud que cada uno de nosotros guarda. Y bueno, hay que hacer algo por ellos. Por su parte, la responsable del Departamento de Medicina Preventiva y Coordinadora del PISU, Ana María Villalobos Cartas, destacó que este evento busca reunir a profesores, estudiantes y trabajadores interesados en la salud universitaria para compartir avances y experiencias de cada comité divisional en la implementación de estrategias de salud que se lleva desde el 2021. Uno de los ejes estratégicos es favorecer la cultura de la salud a través de los hábitos alimenticios, la actividad física y los entornos que propician la vida saludable de la comunidad universitaria. Reunir a los comités divisionales del Programa Institucional de la Salud es un claro ejemplo de la preocupación por esta máxima casa de estudios, por el bienestar de los entornos estudiantiles y laborales. Con imágenes de Alejandro Gómez, Alejandro López, para Radio ITV, UJAT Noticias.